Crisis energética desencadenaría apagones invernales en todo Estados Unidos. De hecho, hemos tenido conversaciones con empresas de energía que están preocupadas de que simplemente tendrán que implementar apagones este invierno, dijo Ernest Rasker, director de Escoal Energy y Resources, según Bloomberg News. No ven de dónde vendría el combustible para satisfacer la demanda. Agregó que las empresas de servicios públicos están cambiando de gas natural a carbón durante los meses de otoño e invierno para mantenerse al día con la demanda. La demanda mundial de energía ha aumentado a medida que las economías intentan recuperarse provocando escasez de gas natural principalmente en Europa y Asia. Los productores de energía, incluido Duque Energi, han advertido a los clientes que las facturas podrían aumentar durante este invierno. La unidad de gas natural Pittman de Duque declaró el martes que los precios más altos del gas y la baja producción aumentarán las facturas de los clientes en aproximadamente 11 dólares americanos por mes en Carolina del Norte y del Sur. Toda la cadena de suministro se extiende más allá de sus límites, dijo Rasker, cuya empresa con sede en Pensilvania trabaja en la logística del carbón. Va a ser un invierno desafiante para nosotros aquí en los Estados Unidos. Mientras tanto, la Comisión de Servicios Públicos del estado de Nueva York le dijo a Bloomberg que está monitoreando los servicios públicos en Nueva York para determinar si hay suficiente combustible para el invierno. Las empresas de servicios públicos han cubierto aproximadamente el 70% de sus necesidades de electricidad residencial, dijo la agencia, y agregó que espera satisfacer la demanda esta temporada. El contrato de referencia de gas natural de Estados Unidos Se ha reapuntado y últimamente ha alcanzado máximos de 7 años, pero su precio de 5.62 dólares americanos por millón de unidades térmicas británicas está muy lejos de los más de 30 dólares americanos que se pagan en Europa y Asia, señaló Reuters. Sin embargo, el mercado estadounidense está preocupado por el frío que se avecina, particularmente en Nueva Inglaterra y California, donde los precios de la gasolina que se entregará este invierno están muy por encima de la referencia nacional. En Nueva Inglaterra, los compradores esperan que el gas cueste más de 20 dólares americanos por millón de unidades térmicas británicas. En Nueva Inglaterra, el gas para la entrega en enero está aumentando, cotizando esta semana a más de 22 dólares americanos en el centro de Algonquin de la región, que sería el precio más alto pagado en un mes desde enero y febrero de 2014. Los precios de Henry Hub continúan subiendo durante los meses de invierno, pero deberíamos ver aumentos aún mayores en las costas este y oeste de Nueva Inglaterra y California, dijo Matt Smith, analista de petróleo líder para las Américas en la firma de análisis de materias primas PLEAR.